Quiero ir a Maxi Para que nos cuentes Estos libros, esta serie de libros De rockeros ¿Por qué la elección? Contar a los chicos que por ahí no saben ¿Cuáles fueron los que elegiste? Y así brevemente, ¿por qué? Sí, bebé Si tengo un minuto Para explayarme Se me va el nombre Del chico que hablaba recién De los bufones ¿Pablito? El nombre, ¿me lo recordás? ¿Cómo? Pablo Pablo Rodríguez Pablo Pablo Completamente de acuerdo con vos Me interesó mucho Lo que comentaste Y voy a ser también un poco políticamente incorrecto Me parece que Vos hablaste de Y perdóname, bebé, si me explayo Un poquito al respecto Pero para ver el juego No quiero dejar pasar Algo muy interesante que dijo Muchas cosas muy interesantes Pero lo que tiene que ver Con nuestro lugar como artistas ¿No? Como comunicadores Como esa voz Y vos hablabas Y vos hablabas, Pablo Y vos hablabas, Pablo, recién del compromiso Y de la comprensión Y del entendimiento Y de esa idea Que pones en juego Ante un espectador Y lo que se pronunció al respecto Y lo que tiene que ver Y lo que abarcan las personalidades Sobre algunas de ellas Yo he escrito en mi colección de libros Pero hay mucha gente que ha sido fiel testimonio Y se ha puesto Sobre sus espaldas La responsabilidad De ser esa voz Para pronunciarse Desde la música Desde el arte Sobre aquello que molesta Sobre aquello que incomoda Sobre aquello Que 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 Es Era meritorio callar En tiempos Donde No contábamos con algo Tan imprescindible Como es la libertad de expresión ¿Sí? Estamos hablando en un tiempo De crímenes de lesa humanidad Hoy 40 años después Yo te escucho Vos hablás De la revolución del amor Y a mí me lleva 50 años para atrás A Lennon ¿No? Este Por ejemplo Pero Qué importante es Hoy como artistas Como creadores Como comunicadores Tener esa voz Para pronunciarnos Sobre aquello Que creemos Que está mal Para No ceder En nuestras libertades Individuales Para Recuperar Algunas libertades Que hemos perdido Que se nos han cercenado Con una palabra Que pareciera Que Sirve No digo Que no exista Un problema En el mundo Como es esta pandemia Pero Tampoco creo Al igual que vos Que nada sea casual Y me parece Que es nuestro deber Si tenemos una voz Y podemos llegar Hacernos cargo O sea Vivimos en tiempos Donde Fabricamos Constantemente O avalamos Algún tipo De relato Que amolda El contenido A la forma Y a veces Nos solemos Conformar Entre comillas Con El envoltorio Sin Ver en profundidad Qué es lo que me están Queriendo decir Entonces Nada es casual Yo no creo Que Que Los 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 cerebros Que gobiernan El mundo En cualquiera De sus niveles Y facetas No hayan podido Prever algo de esto Que está ocurriendo Yo creo También Y tengo La firme Certeza De que Tenernos confinados Tenernos masificados Tenernos controlados Es una forma Muy peligrosa De De someternos Acostumbrarnos A cierta dinámica Y mecánica social Y Cierta Restricción De nuestras libertades Por una Posible Precaución Sanitaria Es una forma Cómoda De A mediano Largo Plazo Favorecer Ciertas necesidades De 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 los grupos De poder O sea No estoy Descubriendo Nada nuevo Yo espero Que Que se Encuentre La vacuna Que todos Podamos Circular Libremente Y Que Quienes Estén Al Al Comando De esa Situación Tan delicada Este Bueno No se Conviertan En los En los Piratas Bucaneros De El Medioevo ¿No? Se cortó Se cortó Ahí parece Se le cortó Ahí va Qué lástima Ahí va Me encontró Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Quedaste en el Medioevo Quedaste ahí Y no te Escuchamos más Pero bueno Se súper Entendió El concepto Perfectamente Claro Maxi Perfectamente Claro Y coincido Qué bueno Sería Que podamos Charlar Una vez Y Hablar De cosas Profundas O hablar Profundamente De este Tema Porque Coincido En la Cosmovisión Del asunto Pero Al cien por cien De lo que Están Diciendo O sea Hay un Peligro Que es Inminente Que es Justamente El peligro De la No de la Individualización Sino de la Separación De la División Es maquiavélico O sea No es de ahora No es No es algo Que se haya inventado Ahora Pero me parece Que si Si esto realmente Fue un accidente Cosa que yo Estoy cada vez más Convencido Que no fue Eh Qué buen accidente Digo Qué bien le vino A alguna gente Esto Y bueno Nosotros Tenemos en este Momento La oportunidad De ceder Espacio O de No digo Pelear O luchar Por eso Sino de sostener El nuestro Sostener nuestro Espacio Nuestro lugar Sobre todo Si tenemos Fundamentalmente Si Si tenemos Realmente Conocimiento O sea Si apelamos A la información A la que podemos Recurrir Como para decir Yo conozco Los medios Y conozco Las formas De cuidarme Yo no necesito Que me digan Cómo cuidarme Yo Coincido Coincido Lo que decís Oiga Me parece que Nos encontramos Con humanidad Ante un momento Realmente bisagra Eh Tenemos problemas Muy serios En el mundo Tenemos Como vos decías Recién Estamos A una A una bala O a una bomba Nuclear De una Tercera guerra Y hacernos pelota Eh Tenemos que Revisar seriamente Temas como El cambio climático Eh Temas como La injusticia Social Racial La segregación Racial Es algo terrible Eh Tenemos que Revisar muchas leyes Tenemos que Que Obligar Eh En el buen sentido ¿No? Como Como ciudadanos Y ejerciendo Nuestras libertades Democráticas A A los gobernantes Que Que Nos gobiernan A nivel mundial A A Bueno A Pero A ver Este Me parece que el cambio Como vos bien lo dijiste Pablo Está Está Parte de nosotros ¿Sí? Lo que vos hablabas Del Del Aislamiento Disculpa Maxi A un paso De la automatización ¿Sí? 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 Gracias.